¡Hola, Perú! Aquí estamos con nuestros corazones, la luna, mira qué belleza esa luna. ¿Van a cantar conmigo? Aquí estamos con nuestros corazones, la luna, mira qué belleza esa luna, mira qué belleza esa luna. Que alumbra mi canción, como el coro. Yo veo tus ojos, hijos que me dieron, el dulce tema de esta canción. Cierro mis ojos y solo veo tu más hermoso que es tu amor. En tu rostro te he descifrado todo mi amor y toda mi pasión. Cierro mis ojos y solo veo tu amor. 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 No más semoso que eres tu amor Tú eres el desigado 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 Ashley ¡Gracias!